Hola buenos días ¿cómo estáis? bueno pues voy a aprovechar porque se están metiendo otra vez más nubes acaba de caer una chupa de agua importante y ha salido un poquito el sol y digo bueno antes de que se oculte voy a hacer un poquito un vídeo de presentación y luego si acaso pues lo hago dentro no sé porque es que no ha parado de llover aquí en Salamanca ayer vinieron unos amigos nos lo pasamos muy bien aquí y bueno pues nada son momentos de estos de que te lo pasas muy bien aunque haga un poco de frío y se haya ido la luz prácticamente no se podía ver nada ya pero estuvimos hablando de bonsais y nos lo pasamos fenomenal deciros yo ya me he puesto a podar un poco los árboles como os he dicho por encima solo por encima y algunas especies tenéis que tener cuidado con podar ahora por ejemplo ahora estamos en luna llena esperaros a navidad para los arces no los podéis hasta navidades y el resto pues deciros que los caducos ahora están muy flexibles y ya se ven todas las ramas como veis por aquí veis todas las ramas y ya podéis haceros una idea de cómo es el árbol no como cuando está lleno de hojas si las tenéis con hojas si tenéis los árboles con hojas yo creo que ya ha llegado en muchos sitios el frío y podéis sin problema desfoliar el árbol quitar las hojas poquito a poco con unas tijeras cortes por el pecielo sin dañar la yema que hay incipiente cerca de la hoja y de esa manera podéis ver todo el árbol haceros una idea y poneros a alambrar ahora es muy buen momento de alambrar los caducos yo ya he alambrado alguno ahora os lo enseñaré y porque ahora están flexibles todavía luego con el frío del invierno se ponen muy rígidos entonces hay que aprovechar ahora para alambrar los sin pasarse tener en cuenta acordaros de que hay caducos que son muy frágiles frágiles me refiero la el tema en la palabra frágil significa que puedes partir la rama al flexionar hay especies como pues no sé deciros ahora el diospiro rombifolia los granados hay especies que si las flexionáis un poco el recorrido es muy corto los árceres les pasa lo mismo también cuando están un poco ya metido el frío como flexionáis la rama sin querer parte y además parte de una manera muy bestia no solamente parte en perpendicular parte en longitudinal se te puede abrir la rama entera o el tronco entero así que tener mucho cuidado con estos con estas especies el resto pues nada ya os enseñaré los árboles que he alambrado porque hacía vamos casi nunca los he alambrado y los he posicionado para que empiecen ahora con el invierno y el frío los árboles se quedan rígidos y esa es la postura que necesitamos luego por supuesto cuando llegue la primavera hay que quitar esos alambres para que no se marquen sobre todo hay ciertos caducos que no permiten que se les marque porque luego la marca se queda durante años por ejemplo los arces palmatum las hallas por ejemplo también se queda la marca y es muy difícil y tienen que pasar muchos años y que engruese bastante el árbol para que la marca se vaya la poda es muy sencilla como os dije en el último vídeo tenéis que hacer podas pequeñas quitando algunas especies como los carpinus las celcovas que aguantan bien algunos cortes gruesos y que pueden cerrar un poco no dejéis el corte para que sea definitivo dejar un trocito porque ese trocito retira savia y se seca ahora con las heladas sobre todo en zonas de frío como aquí en Salamanca esas zonas se retira savia y se seca no cierra la herida dejarlo para las heridas grandes para que cierren y rebajarlas y dejarlas bonitas es mejor de cara a la primavera que es cuando el árbol va a activar otra vez la fuerza para empezar a brotar en primavera que es cuando cierra en las heridas mucho mejor y podemos trabajar esa herida volverla a abrir si queréis y volverla a cerrar poniendo plastilina o pasta de esta que parece plastilina esa les viene muy bien a los caducos y a los cortes gruesos y a las coníferas pero si son cortes pequeñitos pues con un poquito de bálsamo que pongáis de este líquido con eso vale de acuerdo y nada más simplemente pues redirigir ir viendo hacia donde queréis que vaya la rama con la última yema que dejáis libre vale para que vaya creciendo de acuerdo tenéis este la verdad es que no necesita mucha poda pero bueno hay uves de estas como esta de aquí que veis esta es muy recta pues esta lo suyo sería alambrarlo un poquito para darle una pequeña torsión muy pequeñita para que esto no quedase recto quedase un poquito así verdad y así pues vais lo importante es ir colocando las ramas de tal manera que luego vosotros imaginéis como el sol llega a todas las partes sobre todo al interior porque si el sol no llega al interior pues las ramitas estas pequeñas débiles van debilitándose y se van secando de acuerdo pues nada mirad por ejemplo veis este de aquí este tramito está seco los tramos secos los cortamos vale son pequeñas cosas que hay que ir haciendo estos tramitos así mira este está seco esta yema yo creo que está seca incluso la última yema que veis una pequeñita aquí que tiene color esta tiene no tiene ni color si bueno bien vale a ver es que en este no vais a ver gran cosa a ver veis por ejemplo hay ramas que sería mejor incluso alambrar un poco al principio ver cómo quedan bajar un poquito esta rama y cortar tramos de estos rectos o alambrarlos y darles una torsión pero yo prefiero un poquito alambrar yo soy más de cortar de ir cortando sabes las ramillas y que vayan cogiendo fuerza mira por ejemplo esta este está este tema ya está lloviendo este tema está seco esta ramilla está seca esta de aquí este brote está bien este de aquí del final está bien pues bueno voy a dejar que viva un poco así corto ya está lloviendo me estoy calando esto pues otro la cortaría podría cortarla así yo soy mucho de cortar ramas así pero luego reconozco que los árboles pierden fuerza y es más complicado luego que que tiren para adelante entonces muchas veces dejo estas ramas y es mejor alambrarlas un poquito quitarles estas estas estos tramos rectos aunque son un poco feos y coger y que el árbol tenga fuerza a la hora de empezar la primavera entonces cortar un poquito pues las puntitas más que nada las puntas estas que tienes por aquí irlas cortando un poco mira por ejemplo esta de aquí la corto esta esta rama de aquí pues la corto por aquí estas de aquí las voy a dejar está un poco débil vamos a seguir dando cuenta por aquí a ver estas están muy muy finas y muy débiles mejor no tocarlas estas están súper débiles yo creo que están hasta secas fíjate esto está seco mira esto está a ver bueno aquí está esta yema uff esto está mira aquí lo voy a cortar eso está medio seco cortar estas puntillas así seguir por aquí mirar aquí cortar tramos secos que haya vamos a darle vuelta estos tramos secos se les corta estos tramitos así no quiero cortar mucho este árbol este árbol la verdad que está bastante bien y quiero dejarle que coja fuerza incluso este año yo creo que le le toca trasplante creo creo luego lo miraré yo creo que si no tienes raíces por abajo no suelo trasplantarle pero muchas veces hay que trasplantar los árboles estos para mejorar el nevar y veis esta raíz por ejemplo veis esta raíz de aquí esa la habré dejado yo por algún motivo pero esta raíz tiene que ir fuera esta raíz tiene que cortarse pero hay que mantener la fuerza del árbol es una cosa muy importante mantener la fuerza del árbol porque si podéis pegarle un trabajo muy bonito tú te has quedado súper a gusto con el trabajo que has hecho pero el árbol a lo mejor no tanto ¿sabes? el árbol se ha quedado con un cabreo de tres narices ¿sabes? así que lo mejor es no debilitar mucho los árboles ¿vale? ya habrá tiempo de cortar luego en primavera podéis volver otra vez a cortar mira no hay ramitas así que se han secado fuera luego en primavera podéis volver a cortar podéis volver a pinzar los árboles en primavera están activos y podéis estar cortando casi cada mes algunas especies como esta laxiflora o carpinus turzaninobio todos los las celcobas los olmos y tal tienen muchísima fuerza y si los abonáis que son árboles que les encanta el abono hay que hay que darles aire ¿vale? bueno fijaos esta rama que yo cortaría por aquí pero lo mejor va a ser lo que os digo alambrarlo un poquito y ya más adelante que vaya cogiendo fuerza y sobre todo los alambrados no bajéis las ramas hacia abajo ¿vale? porque si no esa rama pierde fuerza intentar que suban un poquito ya habrá tiempo de colocar las ramas mejor ¿vale? para que vayan cogiendo su punto lo importante es que las ramas estas débiles de aquí abajo esta por ejemplo que estoy tocando que coja fuerza entonces si la alambráis la alambráis pero que suba un poquito las puntas siempre para arriba para que tenga fuerza el árbol ¿de acuerdo? bueno os dejo un poco de llover vamos al ataque mirad ¿veis? he alambrado esta rama junto con la de enfrente bueno en el tema de alambrado ya lo tenéis ahí en los vídeos del canal mirad esta la podía alambrar y ponerla para acá con un alambre pequeñito y quedaría bastante bien en vez de coger y cortarla ¿vale? y es lo que voy a hacer como no tengo del 1 este es del 1,5 creo y y del 1 no tengo voy a coger un alambre del 0,5 y voy a a doblarlo o sea voy a coger y doblarlo y alambrar con la de aquí abajo es que esta de aquí abajo veis que está muy débil está un poco un poco fea pero si la ponemos así ¿veis? quedaría chula y bueno la podemos salvar un poco y seguir dándole fuerza al árbol no me gusta nada como os he dicho antes veis como están las raíces veis como están las raíces no me gustan nada esto tiene un trabajazo importante pero claro cortar aquí y cortar ahí abajo no me gusta no tengo no tiene buena pinta de fijaos que por aquí también tiene las raíces muy mal bueno iremos trabajando año tras año poco a poco a ver qué tal nos va veis que aquí arriba tenemos ya ramas gruesas como esta que deberíamos de quitar porque el árbol toma toda la fuerza aquí en primavera y sigue sacando ramas gruesas aquí entonces a lo mejor deberíamos de cortar por aquí abajo para evitar que siga esa fuerza que tiene el árbol de tomar toda la fuerza en perdón por repetir de acumular la fuerza en el ápice de acuerdo si queremos un árbol con ramas finas y pequeño bonsai porque podemos hacer un mini bonsai tenemos que necesitar que las ramas sean finas no este engrosamiento que tiene aquí incluso bueno se puede cortar por aquí se puede cortar incluso aquí abajo cortarla aquí pero yo creo que no no voy a llegar hasta ese punto bueno el otro día dejé de grabar porque empezó a llover a mares así que voy a seguir intentando pues alambrar esto voy a seguir intentando alambrar bueno cogí un del número uno y medio me parece que es este y lo y uní esta rama con esta otra para bajarlas un poquito y empezar a darles un poco de forma porque este árbol casi no lo he tocado nada más que con poda entonces bueno pues ya va siendo hora de que de que bueno de que alembremos un poco no a ver vamos a esta rama que está débil de aquí abajo a ver si se puede ver creo que se sabe esta rama que está muy débil le quiero dar un poco de torsión porque tiene una forma un poco así que no me gusta a ver vamos a intentar primero alambrar fijar el alambre vamos que es lo que siempre os digo o por lo menos es lo que os decía en en el vídeo de de alambrado del del canal ¿no? hace ya mucho tiempo que lo hice ya no tenía que haber hecho más de alambrado pero bueno yo creo que tenéis bastantes cursos en internet ya de y otra gente que está haciendo cosas en internet de alambrado lo que pasa es que muchas veces el alambrado como es un poco rollo porque te tienes que tirar ahí haciendo cosas quitas pones te has equivocado con alguno lo vuelves a a cambiar bueno los que no somos muy especialistas tenemos que 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 hacer las cosas de esa manera otros que son más especialistas pues a lo mejor no tienen fallos ¿no? pero yo sí tengo fallos entonces bueno eh mirad ¿veis? simplemente pues con bajarlo un poquito pero siempre con las puntas hacia arriba para evitar que se debilite porque esta rama ya está débil de por sí veis que está muy débil que tiene los brotes muy pequeños eh prácticamente vamos no pequeños es micros vamos está viva pero lo que hay que evitar es que se ponga peor entonces si con el alambrado lo que vamos a hacer es fastidiarla más pues entonces vamos aviados hay que intentar pues subirla un poquito que es lo que quiero y darle una pequeña torsión para que coja fuerza a ver si puede coger fuerza esta rama eh luego claro cuando vayamos es muy importante que cuando vayamos a a exponerlo al sol que le dé bien a esta rama la la luz porque si no de nada sirve eh luego en primavera haber torsionado las ramas y luego se seca ¿de acuerdo? hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas a ver vamos a ver vamos a intentar ponerla así eh no está en muy buena posición pero bueno vale yo no la voy a tocar más voy a dejarla así a ver esto deberíamos de alambrarlo para que salga un poco más hacia afuera pero no la voy a tocar más por lo que os digo estas ramas que son un poco débiles hay que tener cuidado bueno ya que estamos aprovecho para alambrar un poquito esta simplemente así no la voy a no voy a a alambrar más así por aquí simplemente que coja un poquito de de posición y ya está alguna más pues a ver vamos a ver esta a lo mejor debería de bajarse un poco o cambiarse un poco esta está muy recta podríamos ponerlo un poco por ahí pero claro se va a chocar con esta a ver porque tampoco hay que elegir primero también qué vamos a hacer con este árbol este árbol está muy bien ramificado pero tiene demasiadas ramas yo creo aunque lo bonito es eso que tenga muchas ramas y finas ¿no? mira por ejemplo esta de aquí podríamos alambrarla con esa de ahí venga vale vamos vamos mirad esta de aquí por ejemplo esta rama que veis aquí la voy a bajar un poco y esta rama de aquí la voy a colocar un poco porque es lo que os decía no sé si os he puesto ese trozo de vídeo porque he cortado he quitado porque como se me ponía a llover he tenido que cortar algunos trozos y y dejar de grabar estos tramos rectos son muy feos entonces lo suyo es ir cortando ir cortando pero claro si cortas mucho al final tardas muchísimo en tener un poco de de ramificación lo suyo es alambrarlo un poquito y torsionarlo así ponerlo así vale mirad esta ahora esta subiendo a ver esta a lo mejor debiéramos también de bajarlo un poco esta esta rama de aquí ponerlo un poco para acá no mucho la verdad no yo creo que tampoco hace falta bueno si así lo dejamos bien bonito venga entonces no sé si alambrar esta con esta o esta de aquí arriba con esta otra de aquí ¿eh? y alambrar esta con esta otra vamos primero a alambrar esta con esta otra y no sé si utilizar el uno y medio es que no tengo del uno que sería lo suyo o utilizar uno de el que tengo de el más fino de todos pero bueno vamos a ver pero bueno vamos a ver así vamos a ver hoy hace buen día ¿eh? hoy es domingo a ver vamos a ver vamos a ver ya lo hemos fijado un poquito bueno un poquito no no lo hemos fijado del todo vamos a intentar no hacer daño al árbol así vamos a alambrar con cuidado siempre intentando fijar o asegurar con la mano o con el dedo la última vuelta para no hacer daño al árbol ¿vale? así venga ahí está y ahora esta vamos a girarla así un poquito cuando estéis alambrando a la vez que alambráis es ir girando colocando intentar colocar la rama como queréis que se quede ¿vale? a ver voy a alambrar esta que es la que queremos torsionar así un poquito un poquito para la última vuelta es bueno también utilizar el alicate de jean ¿vale? para dar la última vuelta pero bueno, si hace falta ¿eh? a ver de esta manera ¿veis? torsiono así vuelvo a torsionar e intentar torsionar en el interior donde está o sea, en el interior donde está el alambre no torsionéis donde está el alambre porque si no partéis la rama ¿de acuerdo? no torsionéis o sea, si torsionéis, torsionéis aquí aunque haya una aquí una yema pero tenemos aquí esta ramita entonces es interesante torsionar donde hay una rama aquí por ejemplo aquí por ejemplo esta interior torsionéis aquí aquí por ejemplo ¿vale? y siempre lo que os digo las puntas hacia arriba ¿vale? que no sé que no pierda fuerza la rama ¿de acuerdo? mira, veis este tramo de aquí no me gusta este tramito de ahí quizás habría que cortar ¿ves estar estos tramitos así? rectos eso lo mejor es cortar aquí ¿vale? también se puede torsionar pero ya es como muy forzado hay suficientes ramas y yo creo que no hace falta quedarse con este trozo tan feo no tengo por aquí la pinzadora bueno, ahora lo voy ahora lo voy vamos a hacer una cosa ponemos esta de abajo y a lo mejor así se ve mejor ¿no? a ver ah, mira podríamos hacerlo así ¿verdad? no es que suene maravilla lo suyo es poner detrás una una tela negra bueno lo que os decía antes voy a cortar alguna ¿dónde estaba? ahora ya no lo veo a ver dónde está algún trocillo por ahí de rama ah, este, mira este de aquí este de aquí recto no me gusta ¿no? son trozos que bueno a veces que hay que cortar a ver alguno más por ahí ahí que había visto bueno, estos se pueden torsionar algunos se pueden torsionar ¿eh? como por ejemplo este trozo de aquí recto vamos a torsionarlo un poco a girarlo con alambre y que vayan tomando su posición y otros que hay muy es que claro veis que esta esta rama es demasiado gruesa y esta de aquí ni digamos ¿no? entonces tenemos que pensar en el perfil del árbol en si seguir esta rama y dejarla como ápice esta zona de aquí o seguir esta otra que da un aspecto más grácil al árbol y que que de hecho lo bonito de los carpes y de los caducos es que adquieran una ramificación fina ¿no? bueno pues así ha quedado el árbol ¿veis? queda chulo me gusta que no sé dónde ponerlo a ver voy a ponerlo ahí ¿veis? quería enseñaros este Brunus espinosa es un endrino mirad este es un árbol que yo tengo desde hace varios años y que nunca he trabajado con alambre solamente me he dedicado a podarlo un poquito y esta vez sí que lo he alambrado esto estaba lleno de musgo fijaos como se ha podrido la raíz esta que tendré que quitarla y esta de aquí a lo mejor también pero bueno tiene fuerza el árbol ¿eh? esto se llena de flores blancas se pone precioso incluso de frutos luego en verano lo que he hecho ha sido cortar muchas ramas ¿eh? veis que aquí he cortado he cortado algunas ramillas ¿para qué? para facilitar que el árbol tenga una buena una buena presencia he doblado esto sin poner alambre ¿eh? y le he puesto unas bridas con gomas aquí para evitar que se marque hay que tener mucho cuidado de todas formas con los caducos y con los frutales porque pueden romper de hecho si fijáis aquí abajo tiene algunas grietas pequeñas grietas pequeñas grietas ¿veis? estas grietas longitudinales o sea, o perpendiculares al tronco esto tiene que volverse otra vez a doblar o sea, lo que tengo que hacer es traer esto hacia mí hacia acá hacia acá, así, para acá pero solamente he puesto esta brida luego ya iremos moviendo incluso iremos cerrando la brida un poco para seguir doblando esto ¿qué tenemos aquí? tenemos aquí un tocón con dos ramas que me gustan mucho pero que seguramente al final termine cortando por aquí ¿veis? al final terminaré cortando por aquí posiblemente y dejando solo esta rama de aquí esta rama de aquí aunque la haya alambrado seguramente la corte también por aquí pero la he dejado aquí para que tenga fuerza el árbol y le siga dando vigor ¿vale? y lo que realmente me ha quedado va a ser con esta rama de aquí esto de aquí arriba bien formado y bueno, pues tendremos un arbolito en condiciones ya tiene una corteza bueno y tiene muchos brotes de flor lo he alambrado demasiado quizá ayer lo estaba pensando digo, me parece que le estoy poniendo demasiado alambre pero quería posicionar bien las ramas para que le diera la luz a todas las hojas cuando salgan ahora, después de la floración salen casi con la floración salen primero sale la floración y después empiezan a salir las ramillas las hojas, perdón ¿vale? entonces, hay algunas zonas que las he dejado por ejemplo esta que podía haber cortado más pero bueno, la he dejado ahí seguir un poco hay que dejar seguir hay que dejar seguir un poco el árbol aunque sean las ramas un poco feas yo cortaría por aquí en vez de por aquí por donde corté pero bueno, hay que dejar que el árbol fluya que el árbol tenga fuerza no pegarle una paliza al árbol aunque se la he pegado con el alambre pero hay que dejarle al árbol un poquito de aire ¿de acuerdo? no hay que machacar a los árboles y dejarlos sin fuerza ¿eh? es el vídeo este principalmente digamos que que es eso y no alambrarlo todo aunque yo he alambrado mucho pero mira, veis esta rama de aquí que sale un poco así fea pues no la he alambrado la podía haber alambrado pero no hay que alambrar todo 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 el árbol porque si no luego como que se vienen abajo un poco y sobre todo si alambráis y tenéis heladas tenéis que proteger el árbol no dejéis el árbol alambrado recién alambrado y que le caiga todas las heladas todo el frío y tal ¿sabes? bueno, a lo que voy si de algo va este vídeo principalmente no es solamente de podas las podas ya sabéis cómo hacerlas yo creo que hay vídeos suficientes aunque voy a poner más lo importante de este vídeo quizá pues sea el el que tenéis que cuidar un poco la poda para no pegarles una paliza a los árboles dejarles con fuerza dejarles con con suficiente potencia para que empiecen la primavera bien los alambrados tener mucho cuidado no sobrealambres a los árboles posicionar sobre todo las ramas principales y abrís las finas un poco en abanico para que les llegue la luz a todas y después de un alambrado durante 15 días por lo menos si veis que va a haber estos días ha hecho ha hecho fresco pero no ha hecho no ha habido heladas en estos últimos días y por eso he sacado los árboles fuera pero si hubiese heladas durante 15 días después del alambrado tenéis que proteger vuestros árboles y luego dejarlos fuera no pasa nada no os preocupéis ¿qué más? la el alambrado luego por supuesto antes de que empiece la la primavera tenéis que quitarlos ¿de acuerdo? sobre todo en determinadas especies que son muy potentes como los y otros que hay que brotan a la bestia tienen muchísima fuerza y marcan mucho el alambre en la corteza los arces palmatum también si se queda la corteza marcada ya no podréis solucionarlo durante muchos años y en las hallas igual también les pasa lo mismo haré más más vídeos de cómo se poda algunas especies pero ya os digo que yo no hago podas muy fuertes ahora en invierno hasta que pasa el invierno hasta finales del invierno no le hago fuertes podas bueno hay alguna poda que tengo que hacer de borgerianum pero lo voy a proteger porque es un árbol que tengo que no lo veo yo con mucha fuerza si veis a vuestros árboles que no tienen mucha fuerza tenéis que protegerlos tenéis que tener cuidado después de una poda o después de algún trabajo fuerte que hagáis protegerlo de las grandes heladas que vienen ahora sobre todo en la zona centro ¿de acuerdo? y nada deciros que que bueno que voy a estar subiendo lo que pasa es que he tardado mucho ya lo sé he tardado cuatro semanas en volver otra vez a subir tengo ahí grabados vídeos que no he subido pero bueno ha sido por por dejadez mía y porque y porque no he podido en algunos momentos no he podido hacerlo y pediros perdón a algunos que habéis intentado comprar árboles míos que no os he podido hacer los vídeos porque hacer vídeos personalizados de una especie de árboles y de tal con lo que ha estado lloviendo y tal cuando tenía tiempo estaba lloviendo cuando no tenía tiempo hacía sol tenía muchos problemas así que lo siento mucho haberos defraudado no era mi intención deciros que es importante el trabajo que tenéis que hacer ahora de alambrado de caducos de alambrado de coníferas no sobre alambre los árboles porque también los debilitáis si tenéis un alambrado y tenéis frío tenéis días de mucho frío tenéis que protegerlos durante 15 días al menos vale sobre todo determinadas especies hay que protegerlas mucho de las heladas si lo acabáis de alambrar porque tened en cuenta que habéis doblado habéis movido ramas y ejercido una presión sobre el árbol el árbol no se puede resentir el árbol necesita protección de acuerdo luego ya sí luego un mes después podéis dejarlo fuera porque lo que necesitamos es que esas ramas se endurezcan con el alambre puesto que es ay Paco que fuera quita quita que es el el trabajo de alambrado es que durante el invierno esas ramas se endurezcan con el alambre puesto que les obliga a tener una posición que nosotros queremos para el diseño de eso se trata el alambrado posicionar la rama donde queremos y que lignifique que se endurezca durante el invierno y luego cuando llegue finales de invierno principio de primavera hay que quitar ese alambre en las coníferas no hace falta en las coníferas si queréis podéis dejarlo porque aguantan más no hay problema incluso si se clava un poco el alambre tampoco pasa nada porque las las coníferas se recuperan pero los caducos no acordaros de lo que os vuelto a decir soy muy pesado con determinadas especies hay que tener mucho cuidado con las hallas con algunos Carpinus los Arcerpalmatum algunos Bergerianum también tiras aquí aquí Paco emocionado porque le estoy acariciando verdad Paco Paco es un gatete que no le dejamos entrar en casa porque lo marca todo tuvimos que cortarle los los huevillos y no se los cortamos le dejamos tranquilo qué pasa que al tener esa tetosterona por las nubes se pelea con todos los gatos de la zona incluso tiene un ojo muy mal que madre mía viene un día que estaba hecho polvo de las peleas y no lo dejamos entrar dentro desde que tenía un año porque no tolera bien los perros los perros no le toleran a él no es como la gata ninja que la gata ninja es la jefa de la casa este no este bufa a todo el mundo le bufa a los perros le bufa a la gata es su figura así que bueno le tenemos ahí le tengo puesto un un baúl con las mallas de sombreo del verano y ahí se mete tiene una pequeña mantita lo que pasa es que la mantita hay que limpiarla de vez en cuando pero bueno ahí está verdad está muy gordo está muy gordo Paco esto no puede ser eh y se deja que le coman la comida los arrendajos los rabilargos las hurracas verdad eso no puede ser bueno a ver Paco que quieren mirarte espérate a ver aquí está Paco Paco Viola pobrecilla está con un ojo fastidiado eh bueno ay madre bueno pues nada Paquito pareces un tigre míralo ahí está un abrazo a todos a ver Paco ven ven uy estás echando mucho pelo un abrazo a todos pasarlo bien estos días y nada seguiré subiendo vídeos ya sé que he tardado cuatro semanas en subir eh había hecho otros vídeos pero no los he subido porque me empezaba a llover la mitad los tenía hechos la mitad otra no una ruina de vídeos la verdad es que estoy haciendo unos vídeos un poco raros últimamente eh subiré para que veáis eh la poda de los arces tampoco los podo mucho pero hay que tener cuidado con la poda sobre todo de cara a la primavera es cuando los podo más porque hay que controlar me parece que hay un vídeo por eh cuidado no me mordas hay un vídeo que tengo puesto de poda de arces debería de hacer uno uno especial porque los arces tienen ramas gruesas fuertes que si las cortáis del todo le pasan esa fuerza a las ramas finas y lo que hacemos es fastidiar el árbol necesitamos que que los arces tengan esa ramificación fina tan bonita que tienen y hay ramas gruesas fuertes que hay que controlar vale entonces bueno eso es un tema que bueno ya os lo contaré en algún vídeo que os ponga por ahí vale venga un abrazo a todos Paco te estás durmiendo Paco Paquito se ha quedado frito hay Paco hasta luego hasta luego ya se ha despertado Paco jeje no 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 no